En la práctica de yoga hay varias posturas de tipo invertido, y estas asanas no son solamente vistosas, sino también retadoras para cada practicante. Dependiendo las fortalezas de cada quien se pueden desarrollar más o menos fácil. Aquí les muestro tres tipos, una que es el par de antebrazos, la segunda el paro de cabeza y la tercera el paro de manos. Todas necesitan fuerza, estabilidad, equilibrio, aprender a controlar bien la respiración y el desarrollo de la propriocepción, ya que al estar invertidos tendemos a sentir que estamos moviéndonos como de manera inversa. El incluirlas o no en nuestra práctica de yoga no significa que no estés practicando, en el caso de que no las incluyas. E igual es muy importante tener en cuenta las contraindicaciones, ya que al llevar toda la sangre a la cabeza, por ejemplo, las personas que tienen problemas con la tensión arterial, que tienen vértigo, las mujeres embarazadas, también las mujeres cuando estamos en nuestros días de luna, no debemos practicarlas. Fuera de esto son posturas hermosas que nos ayudan a elevar muchísimo nuestra autoestima, nuestra confianza, el equilibrio, la fortaleza, son geniales, a mí me encantan.